Hola gente morriña, murió Hersha Paradi, actriz de la familia Ingalls a los 78 años. La intérprete transitaba serios problemas de salud y la información fue confirmada por su hijo. Antes de ver todos los detalles del video, por favor no te olvides de suscribirte, es totalmente gratis. Activa la campanita para que te avise cuando hay un video nuevo y si te gustó déjame un like. Hersha Paradi, ampliamente reconocida por su participación en la icónica serie La Familia Ingalls, murió a los 78 años a causa de un tumor cerebral. La noticia de su fallecimiento conmovió tanto a los seguidores de la serie como a la comunidad artística en general. La actriz, cuyo nombre real es Betty Sandhoff, nació el 25 de mayo de 1945 en Berea, Ohio y desde joven mostró un interés por la actuación participando en producciones teatrales en su ciudad natal. Tras graduarse en 1963, se trasladó a Los Ángeles en busca de mayores oportunidades en el mundo del espectáculo. Allí, uno de sus primeros roles destacados fue junto a John Boyce en una producción itinerante de un tranvía llamado Deseo. Hersha comenzó su carrera en la televisión con apariciones especiales en Mannix, Verkast y The Waltzon. Sin embargo, su papel era en la familia Ingalls el que la catapultó a la fama. La serie emitida por la cadena NBC entre 1974 y 1983, narraba la vida de una familia en el medio oeste de Estados Unidos durante el siglo XIX. Tras el casting, antes del comienzo de la serie, había sido uno de los nombres que más sonaba para interpretar a Caroline Ingalls, aunque ese papel finalmente no fue suyo. Sin embargo, ya comenzado el envío, tuvo una participación en un episodio de 1976, Horny in the Spring, en el que interpreta a Elisa Ayn Ingalls, la cuñada del Charles. Para la temporada siguiente, llegaría el turno de encarnar a Alice Garvey, que hace de la mejor manera en 35 episodios, y cuyo personaje es recordado por su trágica muerte en un incendio en la escuela para ciegos, provocado accidentalmente por Albert Ingalls. La noticia de su muerte fue confirmada por su hijo Jonathan Perval, fruto de su relación con el productor ganador del Oscar, Sean Perval, quien reveló que la actriz murió en su hogar en Norfolk, Virginia. En meses recientes, la actriz enfrentó serios problemas de salud, fue diagnosticada con meningioma, un tipo de tumor cerebral. A pesar de someterse a una cirugía exitosa, su salud se deterioró rápidamente, desarrollando neumonía durante su recuperación. Gracias por ver el video.